y está la playa jugaremos a supongamos que wow cada uno deberá tomar un papelito de los que puse ahí antes de abrirlo deberán decir la frase supongamos que van a tener que leer la frase escrita en el papelito y responderla usen la cholla usen la imaginación no podrán cambiar el papel que les toque y una vez leído tampoco podrán meterlo de nuevo a la pecera vamos a todos supongamos que supongamos que supongamos supongamos que supongamos que se te rompe el vestuario durante tu número musical del sexto concierto que haría y aquí lo digo supongamos que se te rompe el vestuario durante tu número musical del sexto concierto que haría o sea si esto es para todos o para mí para vos para ti ah ok este punto que se vea no el que no enseña no vende la que no enseña no vende muy bien quien sigue supongamos que supongamos que escuchas ruidos raros a medianoche que harías pero raros como hay muchos tipos de ruidos raros las trompetas si son trompetas probablemente me reiría con los ojos cerrados así e intentaría seguir durmiendo así de que hay intentaría hacerle la segunda para orquestar y si son ruidos de anita creo que me haría bolita en la cama sino más me taparía así de que ay diosito protégeme protégeme que se vaya con flor que se vaya con flor que no me agarre a mi señor que se vaya para allá para allá así lo que tú no sabes es que anita está poseída de tu guitarra no es alfonso lo que no saben es que la poncha supongamos que tapas el baño en casa de tus suegros esa risa como que ya sucedió ¿qué harías? esa anécdota no, no ha pasado, no ha pasado ¿qué harías? no pues yo si le llamaría al Toño de que Toño código mojón código mojón pero supongamos que tampoco tienes teléfono hola ay pues vas con la suegra ajá o de que saldría así de Toño me ayudas ajá y ya pues sí ¿qué hubieras hecho si por ejemplo apenas andabas saliendo con el Toño todavía no tenías tanta confianza fingiría demencia y te hubiera dado pena fingiría demencia o la neta la ley de que no se destape pues ya fingiría demencia y nunca más volverías a casa después de vos al baño por eso el de estampacaños pero si no funciona pues algo malo está en mí no hay agua pues quién sabe que comiste mi hijo sí pero sí pediría ayuda me hace falta ver más box ¿ya las probaste? ¿cuántos quedan? ay me sonrojé doña Luzma y don Toño nunca han tomado baños en su casa si quieren todo el baño de su casa esa era tu idea prisa 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 supongamos que te beso supongamos que me prende supongamos que supongamos que supongamos que supongamos que a media canción se te apaga el micro pero ¿qué harías? ya nos pasa ¿sigues cantando? ¿o sigo cantando? sigo cantando sigo cantando ¿te acercarías a los jueves? la boda y la coche y bailando más y bailando bailando por un sueño supongamos que no te caes supongamos que se pudieran tus ocho ojos de tarantula peluda y tus ojos de búho mal viajado supongamos que platicando con alguien le estornudas en la cara ¿qué harías? una enferma o sea que yo le estornudo sí pero te estás bien le preguntaría le pediría disculpas o sea alguien le le pediría disculpas y pues le limpiaría sí usaría los wiper esa risa es de bruto es de ácido no perdón Bueno, que no me tocó, güey. Estos celos me hacen daño. Le canto, ¿qué haces? Le canto la de qué puta. Le habla la clopa que le haga un conjuro. Depende quién sea la otra. ¿Por qué? Lo amarro. Depende quién es la otra. En una palabra, ¿qué haría? ¿Tú qué harías? ¿Qué? ¿Qué harías? ¿De sorprenderse a tu novio? ¿De sorprenderse a tu novio con otra? Es tuya. Pero quiero saber, para darme una idea. Besándose. Pues con otra. ¿Cómo que para darme una idea? Un contexto hipotético. De que tú vas a un restaurante y están ahí ellos. En una cena romántica. En una cena romántica. A la que le preguntaron, güey. A la más hipotócrita. Se está platicando por la maestra. Y le daría un. Sí. ¿Sí? Sí, pero no con ella. Sería con él de que ahora le dijo. ¿Tás? ¿Tú? Si yo miraría que se están besando. Sí. O algo así, pues sí le rompo su... ¿Me entiendes? ¿A quién? Ah, no, al vato. ¿Por qué? No, pues, pues... Porque están a mi ex. Pero si se está poniendo el cuerno a tu esposa. Ah, no, pues le pego al vato y a mi mujer la dejo. Pero me voy a gusto. No, quizá. Me voy a gusto. Pues no sé si reaccionaría yéndome encima al hombre o... Sería ella. No, porque... Porque mira, igual con el que sabes que está el compromiso. Exacto. Es tuya, güey. Es tuya la pregunta, güey. Ah, está bien. Pienso, siento yo. Estamos a sacar papel nosotros. Que sería como verlo y reírme en su cara y decirle... Y enojado, güey. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. ¿Cómo se lo dijiste? No, no. Yo en ese momento no haría nada. O sea, es como que... Me daría... Sentiría muy horrible, pero no me voy a ir a exponer en frente de la otra persona, ¿sabes? O sea, simplemente me iría. Incluso a lo mejor y como... Pues para que se saque de onda, lo dejo y nunca jamás en su vida lo vuelvo a contestar, pero no le digo ni por qué ni nada. Lo costea. Estaría chiloso también. Mario, porque también voy a rebajar a darle un golpe. Ah, bueno. Bueno. Bueno, está bien. ¿Y ya? Y dejo a la chava, obviamente. ¿Y tú? Por supuesto. Ay, loco. Totalmente de acuerdo. Soy bien psicópata, por eso. Ay, qué bien. ¿Sí? Agarra un machete. ¿Qué haces? No, 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 igual, güey. Le echas agua del pollo. Le parto en tu máquina al vato y lo dejo. Sí, ¿y tú, Julio? Yo le hago una tortura psicológica. Algo básico. De plano, güey. Normal. Yo creo que lo amarraría en un cuarto oscuro. Lo encerraría con... ¿Qué? ¿Qué? Lo encerraría con cubetas llenas de... Dime, ¿lo? Lo encerraría con cubetas llenas de vómito, olores putrefactos. Le vendría los ojos, se los quitaría después, se los haría comérselos. No, agarra. ¡Ay, ya! ¡Pim! Ya, hermano, ya pasó. No ha pasado, no va a pasar. Yo vine en un restaurante besando a otra persona, no diría nada, me iría a buscar a un cerrajero, llego al departamento que me cambie las llaves de la casa y que no pueda entrar nunca jamás. ¡Tras! ¡Tras, tras, tras! Yo soy un peor para darte los papeles del divorcio. ¡Ah! ¿Y a ti se va a gustar? Yo creo que... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ok, escuchen. Simplemente, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Era tu pregunta, güey. Hola, papuchi. No, yo siento que si te le vas encima. Yo creo que... Yo creo que brisa así. Pero yo siento que brisa también a la mujer. Yo siento que... A los dos te acercaría. Escuchen a yo, Brandon. Escuchen a yo. Pues si era tu pregunta, güey. Escuchen. Pero si también lo contestaste, oye. Oye, anda muy bravo, ¿no? Ya, todo, silencio, silencio. Desde que le quité el pulgar. Perdón. Ay, ay, ay. Yo me acercaría, pero así como dice brisa, de que, ay, buenas noches. Así como muy sonriente para ver su cara y decirle de que... Te dejé un mensaje, luego lo lees, ¿no? Y también decirle que no me vuelves a buscar mi vida y ya, desaparecerme. Siento que eso duele más. Y tú... Cuando llegas así como... Yo nada. ¿No harías nada? No, porque así como igual que Flor, me voy y ya. ¿Lo agostas? La neta, ni para qué molestar. No, ¿no? ¿Y tú crees? No más. Yo igual llegaría a saludar. Pero no lo harías. Le hace un beso al vato y después le... Les voy a decir algo que me sorprendió. Le darías un beso al vato. Lo que a mí me sorprende es de que cuando una persona te pone el cuerno, se enojen con el cuerno en vez de con la persona que les faltó el respeto. Ajá, ese es el sentido. Es mi punto de vista. Es para desquitar el enojo a mi querido Jessica. ¿Por qué? Porque siento yo que muchas veces y es bien sabido que en muchas ocasiones las personas que están poniendo el cuerno o faltando a su relación le ocultan también a la otra persona que tiene una relación. No, a veces no. ¿Me explico? A veces no. En muchas ocasiones. Entonces, es como la otra persona ni acaso y vienen y le parten su mandarín en gajos. Es como que culpa tiene. ¿Me explico? Yo lo que haría honestamente, fácil, así sencillito, carismático. ¿Tú le darías un beso a él? No, me siento. Les tomo una foto, se la mando al WhatsApp y le digo, espero que te diviertas en tu cita. Bloqueado de todos lados, no le vuelvo a responder nada, así, botado de la vida y listo. No me esforcé. Vótate, cero. Voy a contar un súper así, historia súper chistosa. Yo la veo ahorita y me río bastante porque a mí me pasó una vez y con la persona que me engañaron, al último terminé dándole consejo. No. ¿Ves? ¿Cómo diciéndole? Oye. Bien, me gustaron sus respuestas. ¿Qué? Prieto se la pide. Es que también, ¿cómo dice? ¿Qué? No me arrepiento. Yo sé que no lo harías, baby. No te preocupes. No, yo creo que... Se me tapó el nariz, se me tapa, se me está parando. Yo solo me pararía ahí y saludaría, de que, ay, buenas noches. Para darle las caras de... Yo solo que me encantaría que vieran que los vi. ¿Sabes? Pero es que también depende. ¿Sabes? ¿Por qué no? Solo que llegara y de que... Pero es que un beso, O de que con una mujer, porque parece que salió en la sección de trabajo... Yo no me he jugado ahí porque siento que debería que me afectó. ¡Hala, Madrid! María, diviértete. Supongamos que... Supongamos... Mi amor, tu micro... Ah, no, perdón, pensé que te había caído. Supongamos que le mandas una foto sexy... Al mic. Al mic. Por error al chat de trabajo... ¿Qué harías? ¿Qué harías? No... La madre... Hay grupos... Hay grupos de... ¿Qué harías? Bebé, échale ganas, los quiero mucho. Para que te motiven. Aquí se ven los resultados de la profecía. Yo me imagino a la... Le estoy diciendo que sabrosito. ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! Se puso rojo. ¡Ay, Sabeli! Este... Ay, no sé. Yo siento que... Me... Me entierro. Me entierro viva. Me entierro viva. No sé. Mucho... Me daría muchísimo. O sea, que no la borrarías? La dejarías... No, o sea, obviamente... Borrín es algo de ese... No sé. Y nunca más vuelvo al trabajo. Editado para... Solo una... Renunciado. Renunciado. Renunciado por un seriente pequeño. Ay, está tan lento. Es algo chido. Yo también un aumento a esa motivación del día. Yo también seré como de que... Perdón por antojada a los que me estaban a mantener. Perdón por antojada. Bueno, supongamos... Supongamos que se te olvida la canción en el próximo concierto. ¿Qué harías? Me pasó hoy. Me pasó hoy. Me pasó en el segundo concierto. Me pasó en el primer concierto. Eso fue fingido. Eso fue fingido. No, en serio me ha pasado muchas veces. Pero yo siempre hago como que no pasa nada. Por eso la apuntan a tu choc. Edith, Pato. ¿Cómo la estrategia? Lo que hice hoy. Sí. Es que con Mar me pasó y nadie se dio cuenta porque no lo hago evidente. Le hace. Hago como que no. Oye, ya los jurados prácticamente con la letra de la canción me ha hablado. Le van a imprimir tu letra a los jurados. Vaya. ¿Qué pasa cuando se te olvida la letra? ¿Qué pasa cuando se te olvida la letra? Pues le echan la culpa al pato. Y te la rescatas y te le echan la culpa al pato. En veces la vida así es como queremos. Pero no llores. No llores. ¿Tú? Flor. Me da mucho miedo tu jarán ahí. Voy. Es que voy por un sillóncito. No sé. Me da miedo que se caiga. Porque quiero. Alfonso. Supongamos que ves a alguien sacándose un moco justo antes de dar... ¿Qué? ¿Qué? ¿Antes de qué? Abra su mandíbula. Está mal escrito, producción. Supongamos que ves a alguien sacándose un moquito, además, dice. Justo antes de darte, dar la mano. ¿Qué harías? Antes de darte la mano. Antes de darte la mano. Y al chileo. Antes de darte, dar la mano, dice. Pero bueno, se entiende. ¿Qué harías? No, pues no se la doy. Le hago así. ¿Quieres una servilleta? Le digo, no, vete a limpiar tu moquita. Una wipey. Sencillo. Fácil. ¿Quién falta? Yo. Pero hay tres papelitos. Imagínate que te dicen bota, tecerote. Ellos faltan. ¿Cuántas eres tú? ¿Ustedes faltan también? No. Supongamos que... Yo ya dije mi supongamos. En un estacionamiento te subes a un coche equivocado. ¿Qué harías? Ah, me ha pasado. Sí, es mi papá. Sí, es mi papá. Ay, un 90. Yo se lo vi en TikTok. ¿Ya vieron ese video, no? Mi papá lo pasó todo el tiempo. Me salía en frieguiza, me salía en rame. No sé. Me quedaría de la risa y me haría amigo de esa persona. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Salud. Salud. Mi primera Carolina fue por mí, pero me dijo... Me dijo... A ver, dale la mano a la mar. Aquí usted afuera del gimnasio, me dijo, ya llegué por ti. Ah, todo bien. Pero yo no sabía en qué carro venía. ¿Dónde está el invierto? Desde que yo salí y vi un carro. Y de que no conocía el carro, pero dije, ah, bueno, ha de ser ella. Abro la puerta y veo una muchacha y me volteé a ver de qué. ¿Qué pedo? Así, bien paniqueada. Y yo, ay. Y luego veo que va saliendo su gato y, hey, ¿qué onda, güey? ¿Qué traes? Y yo, no, carnal, perdóname, es que me equivoqué. Me equivoqué de carro, güey, discúlpame. Y ya que justamente llegó mi prima y le dije, guacha, es que venía con ese. Ah, todo bien. Buenas noches, güey. Salud. Todo bien. Pero no, hombre, yo llegué al carro de mi prima. Ah, sí, porque le va a to dos metros. Es de esos que creatina, proteína, todos los días. Me inyecto acá, todo acá. ¿Cómo? Pero bueno, eso lo quería contar. Le hubieras pedido su Instagram. Es broma. O sea, iba saliendo del súper con mis papás, me subí a otro carro y no me bajé, nomás empecé. Se la llevaba. Y ya los señores de que, ay, eh. Y ya lloran mis papás porque a mi papá siempre le pasó. Dice, supongamos que te quedas dormido el día de tu boda, ¿qué harías? No, bachi. No, bachi. No, bachi. No, bachi. Mi nombre es Mario y esta es mi primera... No sé, güey. Mi primera chamba. Daría, pues... Pues llorar porque seguro te dejan. Sí, llorar, comunicarme con la persona y pedirle disculpas. Con no, fachi. Y posponerla. Y si estás de espalda, ¿cómo va a traer? ¿Por qué no se puede posponer? ¿Por qué no? Ay, yo me caso a la hora que sea. Busquen otro padre. O sea... Es que lo que pasa es que Mario va a ser millonario. O sea, que antes de la boda no duerme. Ah, ok. No va a ser, ya es. Ya es su güey, perdón. No le mande el mensaje porque te dice saludos, bro. Moraleja, no te duermas o si te duermes, dile a tres personas que te despierten. Moraleja, nunca le mandes mensaje por Instagram. O no te casas. Saludos, bro. Le mandaría a su futura esposa. Saludos, bro. Me quedé dormido. Y el yesimo. Dice, ya me ha pasado. Dice, supongamos que se te sale un gallo muy evidente, media interpretación. ¿Qué harías? Un marico. Pues nada. Un caldito. No, ¿qué harías? Pues nada, seguir cantando, seguir con la canción. Te ríes. Hasta que esperar la crítica. Qué triste. Muy bien. No sé por qué voy a hablar. Va, Julio. Va, Julio. No, no. A mí ya se me salió uno. Te veo y siento que ves Pinoza Paz de Chiquillo. No sé por qué así. Yo soy su... Ah, sí. La neta, bro. Julio. Soy yo, le voy a decir. Soy tu fan de ese tiempo. Te amo, Pinoza. Supongamos que te caes del escenario. ¿Qué harías? ¿Pomple piso? Pongan piso. Ya no me vuelvo a caer. Pongan piso. No, pues, ¿qué harías? Yo no me he acordado. Te levanto. Al chile, güey. Al chile conociéndome, sí sigo cantando. ¿En el piso? Sí, güey. O sea, que... Ya no me voy a caer. Me voy levantando cantando acá, güey. Y me río. Pongan piso. Pero me curo. Pero me curo. Vamos a bailar. ¿Te atraparía el público? Sí, va a ser parte del show. Y el público así. Pongan piso. Pero si, literal, pongan piso de maná. Algo bien. Venga. No manches. Pongan pesebre. Pongan pesebre. ¿Verdad o reto extremo o qué? Venga, venga, venga. Ay, Dios, qué aburridos. Ya, amigo. Yo tengo que salir. Qué aburridos. Tienes que aprenderte. Buenas noches. ¡Paresis del culo! Yo también ya fuga, güey. No, 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 no. Buenas noches. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, carnal. Te comiste, te tomas de medicamento. ¡Ojo! Cuando te desocupes, hermanos. ¿Qué es lo que vas a llamar? ¿Qué? No voy a interpretar. ¿Y cómo se murió? ¿Alguien la mató? ¿Dónde? Pobrecita. Quítale los pelos a la pata de araña de la Yesenia. ¿Se siente bien, Augusto? ¿Quieres que te los...? ¿Quieres? Quítame una, güey. Pues ven para acá. Pero si te la quité, ya no vas a tener tus ocho ojos de tarantula. Lo más quiero saber que es decirte que te quitan un pelo, güey. ¿Un nada? Es entretenido, es como jugar a... A veces, güey. A veces, porque a veces está junto... A operando. Ramón. A Jesse sí no lo hemos visto absolutamente fucking nothing. ¿Qué viste? De lo que no lo hemos visto. ¿Qué viste como ventrilla? ¿Qué viste como ventrilla? ¿Qué viste como ventrilla? ¡Bah! ¿Qué viste como ventrilla? ¿Qué viste como ventrilla? No, mamá. ¿Qué viste? Eres bruja, güey. Gracias, hermano. Con gusto. ¿Eres bruja? Como ventrilla?